¿Esperaste mucho tiempo? No, no, estuvo muy rápido, muy ágil. ¿Cuánto aproximadamente? 15 minutos. Ah, o sea, rápido. Rapidísimo, sí. Bueno, ¿te parece cómodo este sistema, no? Sí, me parece bárbaro. ¿Por qué no hay que hacer fila, más que arriba del auto? No, no, está muy ágil. Bueno, ¿es la primera o la segunda dosis? La primera dosis. La vacunación se aceleró y se agregan centros para aplicar dosis y se amplía el horario en el autobac del Kempes. Hoy vamos a estar trabajando desde las 8 de la mañana, como ustedes verán, ya hemos comenzado, hasta las cero horas. Justamente debido al ingreso de dosis, estamos ampliando la capacidad de nuestros centros de vacunación para agilizar el proceso. Bueno, ¿con esto se amplía a cuánto la capacidad del autobac? Y bueno, hoy en día vamos a tener una capacidad para 2.200 vehículos. 2.200 dosis aplicadas. Claro. Vemos que pasan bastante rápido los de ahí. Sí, sí, la verdad que sí, que el proceso desde el ingreso a la carpa es bastante rápido. Aproximadamente 5 minutos se demoran por auto. Bien, ¿amplían además los lugares de vacunación? Sí, 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 se han ampliado justamente para poder colocar en el menor tiempo posible las dosis que hemos recibido. ¿Cuáles son los lugares que se agregan a los centros de vacunación? El hospital de clínica, el hospital Ferreira y el hospital italiano. Bueno, mientras haya dosis, ¿van a seguir ampliando los horarios y los lugares? Exacto, mientras haya dosis vamos a seguir, queremos continuar con esta campaña y que sea lo más ágil posible y que por supuesto que todo ciudadano cordobés reciba de manera rápida la dosis que le corresponde. ¿Ya me vacunaron ya? Sí, ya me vacunaron ya. Bueno, en tu caso más que autobac sería el motobac. Motobac, sí. Fue rápido, ¿no? No, sí fue rápido. ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo fila? 20 minutos más o menos. Ah, realmente poco. Sí, sí, poco, sí. Bueno, ¿y ahí te vas con tus certificados? Sí, ya estamos ya acá. Bueno, ¿más tranquilo, más contento? No, estoy tranquilo. Bueno, ¿uno puede trabajar hasta donde se pueda con un poquito más de tranquilidad? Sí, seguro, sí, seguro. ¿Le dejaste unos criollitos a las chicas? Le dejé unos criollitos y unas galletitas. ¿Tienen un día largo de trabajo? Claro, están todo el día acá y me parece que es bueno ayudarles un poco, ¿no? Bueno, lindo que es esto. Muchas gracias. Che, ¿te vas con la vacuna? ¿Es la primera dosis? Es la primera dosis, sí. Bueno, ¿más tranquilo? ¿Esperaste mucho el turno? Esperé un mes normal. Está todo bien, muy bien organizado todo. ¿Esperaste mucho? No, no, 10 minutos. O sea, muy ágil. Es espectacular. La organización, genial. Genial. Bueno, ¿enfrentas ahora el día a día un poquito más tranquilo? Sí, te da un poco más de tranquilidad realmente porque me tocó tener un hermano internado, otro hermano con COVID también de casa y por suerte salieron bien, más tranquilo, por suerte.